Música Seguimos presentando Destino Coste de Oro Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco Nos trasladamos al Balneario de la Floresta Una vez más visitamos a nuestros amigos de Cará Donde están pasando muchísimas cosas en esta temporada 2020 Una de ellas sucedió la semana anterior Y fue la Feria del Libro de la Floresta Música La Feria del Libro de Espacio Cará en la Floresta Fue una gran noticia para toda la zona ¿Cómo se vivió? Divino, la verdad que espectacular Fue la primera feria de Uruguay Teleo Que es un proyecto que lleva libros por todo el país Inauguraron la temporada 2020 acá Y bueno, espectacular Como tú decís, fueron ocho días con charlas de escritores Para jóvenes, para adultos Y este gran despliegue de libros que ven acá Siempre teníamos la duda de si el tiempo lindo La playa no compite contra eso Y la verdad es que no Todos los días Gente, yo creo que es un buen momento también Comprar libros para las vacaciones Es un buen momento para leer el momento de las vacaciones Y en todos los escritores había gente En todas las charlas de escritores Hubo gente que vino a escuchar A conocerlos, a interactuar con ellos ¿Qué autores podemos mencionar que hayan pasado por aquí? Bueno, estuvo Mario Delgado de Parain Para la inauguración Mauricio Rodríguez Carolina Bello Guillermo Lohar Marcia Collazo María del Carmen Guizamburú Ellos para adultos Y después para chicos Virginia Mortola Verónica Leconte Nicolás Peruso O sea, realmente variado para todas las edades Y muchas charlas se hicieron afuera Entonces la gente pasaba por la calle Veía a alguien con un micrófono hablando Se acercan y se quedan También es linda esa interacción Algunos vienen específicamente Y otros pasan por ahí Dicen, esto me gusta, me quedo Eso también es muy lindo para nosotros A nosotros nos sorprendió la visita Encontrarnos con tantos títulos Sí, mira Realmente el proyecto Uruguay Te Leo Que es de Libros del Parque Contacta a todas las editoriales locales Así que se puede decir que están todas En volúmenes no sé Pero cuando llegó el camión Cuando empezaba la feria Fue es de mañana Yo dije, no, no Todo eso no entra acá Empezaron a descargar A descargar tremenda la cantidad Porque son realmente Espacio Cres muy grande Y está tanto el Hall como el Fayet Lleno de estanterías de libros Te debo ese dato de la cantidad Para la próxima lo averiguo ¿Qué te pareció en cuanto a la respuesta del público? ¿Qué títulos estuvieron resultando más atractivos Para los visitantes? ¿Cuál es la mejor lectura para el verano? Bueno, súper variado Eso es tan personal que no te sabría decir Sí me llamó la atención Cuántos venía a comprar libros para chicos Que eso es una cosa linda Que siempre pasa Que a veces los adultos ya no leen tanto Pero tienen la esperanza De que sus hijos lean Bueno, el libro del horóscopo Y de Lourdes Ferro Eso siempre es muy vendido Después, los libros de la charla del escritor Porque realmente es muy lindo Cuando un escritor te cuenta La historia de cómo surgió ese libro Lo que hay atrás Después de la charla Van y lo compran Así que como que fue muy variada la cosa Alicia, esta feria vino para quedarse Aquí a La Floresta ¿Tendremos nuevas ediciones? Yo creo que sí La verdad que me encantaría Porque fue una tremenda experiencia Sí, sí Y Espacio Cará Da la sensación de que está revolucionando El verano aquí en La Floresta Y me encanta que digas eso Realmente hay algunas cosas que funcionaron Mejor que otras Y también fue un aprendizaje Pero por supuesto que la gran mayoría Tuvo respuesta Y además gente de Floresta Y gente, mucha gente de afuera también Lo que es lindo, ¿no? Sentir que no solo es para los locatarios Sino para el que pasa Y encuentra cosas especiales Así que fue un gran aprendizaje Pero con resultado totalmente positivo Compartimos la alegría Muchas gracias Gracias a ustedes Preparando un nuevo espectáculo Que va a presentar En el mes de julio En Montevideo Preparando también la edición De su nuevo libro Con un título muy sugestivo Encontramos a Roy Verocay Que minutos antes De subir al escenario En el marco del programa Uruguay a toda costa Nos atendió Y conversó con nosotros En Atlántida Y bueno, vamos a hacer el recital De Ruperto Rock and Roll Con alguna variante Siempre algún tema cambiamos Y la interacción de la gente Y los gurises Más o menos Es lo que hacemos habitualmente ¿Qué podemos saber De los proyectos de Roy Verocay Para este año 2020? ¿Qué espectáculos están previstos? Bueno, en el caso De Ruperto Rock and Roll En vacaciones julio Vamos a estar en la Sala Cita Rosa Con un espectáculo nuevo Que se va a llamar Ruperto Rock and Roll En el espacio Que va a tener proyecciones Y temas nuevos Y un montón de cosas Con algún actor invitado Incluso Va a salir un libro nuevo mío Que se va a llamar Super Niña Que tiene alguna especie De sorpresa Que no voy a adelantar ahora Y estoy trabajando En un proyecto solista Para adultos también Y bueno O sea que Va a ser un año movido Bueno, me quedé pensando En el Super Niña ¿Qué más podemos ir adelantando Sobre ese libro? Digamos que Va a tener alguna especie De vinculación Con Pateando Lunas Porque la gente Siempre me pregunta Si algún día Va a hacer algo más En relación a Pateando Lunas Y bueno Va a tener que ver con eso Pero no voy a decir más ¿En qué etapa Del proceso está ese proyecto? Lo entregué hoy Así que podemos pensar En conseguirlo En las librerías ¿Cuándo? Marzo, abril Abril Abril, mayo capaz Pienso Mientras va La ilustración Y todo eso ¿Tendríamos la posibilidad De tener la presentación Del libro por acá Por la zona? No sé Capaz que sí Capaz que sí Viste Es muy temprano Para saber esas cosas No dependen de mí Específicamente Bueno Disfrutar entonces Del espectáculo De esta noche Con toda la gente Tu gente de la Costa de Verde Bueno Muchas gracias A toda la gente de la zona Y como siempre Gracias por todo el apoyo A ver esas palmas Gracias por ver el video